Este sábado 27, nuestro tercer certamen competitivo y no competitivo. ¿Qué significa? Digamos que tiene las dos modalidades, o sea, nosotros hace tres años que lo estamos haciendo con estas dos modalidades, competencia y no. Está la gente que le gusta competir y medirse, y la gente que por ahí no está todavía preparado, por ahí solo quiere presentarse en una muestra, y la idea de este evento es que nos acompañen todas las instituciones, desde el que compite al que no, y bueno, hemos invitado a todas las academias de la villa, y bueno, contamos con su presencia, que es lo importante, compitiendo y no compitiendo. ¿Se van a sumar otras academias de otras localidades o ciudades? Sí, la verdad que sí, tenemos gente de Anizacate, de Río Cuarto, de Río Tercero, gente de La Pampa, gente de Santa Rosa, de Embalse, digamos, de toda la zona. Bastante linda va a estar. ¿A qué hora va a comenzar y dónde se va a realizar? Comienza a las 13 horas, se realiza en el Salón de Eventos y Convenciones, tenemos una monocontribución de 20 pesos para la gente que nos quiera acompañar, y siempre tratando de mantener y seguir difundiendo nuestras danzas tradicionales. Aprovecho de invitar a toda la gente del pueblo, que por ahí no está acostumbrado a ver, pero nosotros siempre uno ve en un espectáculo, un conjunto estilizado, otra cosa, pero lo que es tradicional, en cuanto a vestuario, música, digamos, se ve más en esto, en un sartén competitivo. Seguramente se va a prolongar varias horas por la cantidad de participantes. Sí, sí, va a durar todo el día y hasta la tarde, así que la idea, bueno, es que salga lo mejor posible, contar con toda la gente que, bueno, que nos ha acompañado en años anteriores y este año, sobre todo, hay gente que viene a acompañarnos especialmente, así que, bueno, a seguir trabajando con este certamen. ¿Participan todos los alumnos de la academia? Nosotros, o sea, no competimos, participamos desde la organización, así que todos, cada uno tiene su función, hay mucho para hacer, mucho trabajo, trabajo, esto lleva mucha organización, no es lo mismo que un evento, por ahí un encuentro que uno va solo y se presenta a bailar, esto necesita planillas, tenemos un jurado, jurado destacado, que es lo que va a jurar y va a decir que va a primer premio, o sea, o segundo, lo que sea, pero, o sea, tiene que ser muy serio. ¿Quién integran el jurado? Mauricio Teté Suárez, que es de La Pampa, que nos viene acompañando desde el primer certamen y este año, Mini Layana, la señora socióloga, profesora de danzas tradicionales y, bueno, tiene una gran trayectoria que va a ser nuestro primer año que nos acompaña. Importante por la seriedad que tiene el evento, ¿no? Sí, sí, siempre se busca jurado conocido, gente que esté en el ambiente, porque la seriedad y el profe que viene, ya viene sabiendo a lo que se enfrenta en cuanto a los gustos y criterios del jurado. ¿Han tenido la colaboración de instituciones o de comercios? Sí, la verdad que agradecemos, sabemos los tiempos como están difíciles y no nos han dicho que no, todos los comercios de Villa Genavegrano, de una u otra manera, con las publicidades, con algún obsequio, nos han acompañado, especialmente, bueno, al agradecer a la municipalidad que con el préstamo del salón nos ayuda con sillas, bueno, sonido, un par de cosas que son elementales y que ayudan a llevar adelante este certamen y, bueno, siempre nos ha ayudado, como el fin de semana que estuvimos en Río Cuarto también compitiendo y, bueno, fue posible gracias a que la municipalidad nos donó el viaje, el colectivo, que, bueno, eso ayudó también porque, como decía, estamos en una época complicada y salir, viajar, todo es muy costoso. ¿Cómo fue la experiencia en Río Cuarto? Fue muy buena, la verdad que volvimos muy contentos, fue un largo día de 19, donde hubo 19 delegaciones y contentos porque trajimos varios premios, segundos, terceros y menciones, que, bueno, que eso fortalece el grupo, uno sabe dónde está parado, te da ganas de ir trabajando y, bueno, le hace bien a la gente, al grupo y, bueno, fue compartir todo el día, así que no hay quejas, espectacular todo.